Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra Algún detalle, una caricia, una esperanza Para seguir y recrear nuestro dest... Perdóname, pero es difícil creer lo que me dices Adrián siempre ha sido un buen hijo y un buen hermano Yo entiendo que para usted debe ser muy difícil creer lo que yo le estoy diciendo Porque quiere mucho a Adrián Pero por desgracia no es su hijo Adrián no es de su misma sangre Mi esposa y yo le dimos el mismo cariño y la misma educación a nuestros dos hijos Jamás hicimos diferencias entre ellos Yo no tengo ninguna duda sobre eso Pero en Adrián usted sebró en mal terreno Porque sus sentimientos son diferentes Él es distinto a Álvaro, que sí es bueno, que es noble Miren como justo Yo respeto sus sentimientos hacia Adrián y... Solo le pido que lo piense Ni usted, ni nadie saben de qué sangre proviene Qué clase de gente sería su verdadera familia Ya les dije que por mí no se preocupen Si vine fue porque Bernarda me pidió que apurara a Carlota con los abrigos Pero ya saben que yo estoy con ustedes No diré una sola palabra No vuelvas a hacer eso, por favor, Adrián Tienes que darme más tiempo Perdóname, Carlota, pero no pude resistirme Te quiero y tú lo sabes Bueno, aún así, Carlota tiene razón Hay que actuar con prudencia Yo ya les dije que por mi parte Y yo seguiré ayudándoles Para que Bernarda no se entere Hasta que llegue el momento, claro Pues eso va a tener que ser pronto Porque mis intenciones son muy serias, Carlota Y quiero casarme contigo cuanto antes Dios mío, no puede ser Encontré a mi hijo ¿Qué imagen tiene tu medalla? La Virgen de Guadalupe Pero lo que la hace única es algo que tiene grabado al reverso ¿Qué cosa? Un trébol de cuatro hojas Una medalla con la Virgen de Guadalupe Y en el reverso grabado un trébol de cuatro hojas Yo hice una para mí Y otra igual se la puse a mi hijo El trébol para darle suerte Al fin te encontré, hijo mío Ahora nada ni nadie nos va a separar ¿Puedo pasar? Sí, adelante ¿Y Natalia? ¿Ya se durmió? Sí, estaba muy cansada Cordelia, ¿qué fue lo que hablaste con mi papá? Bueno, tenía que aclarar un asunto ¿Un asunto? Sí ¿Cuál asunto? Bueno, por Dios, Álvaro ¿Esto parece interrogatorio? Mira, don Justo Yo respeto sus sentimientos hacia Adrián Pero por favor, piénselo Ni usted ni nadie sabe de qué sangre proviene ¿Qué clase de gente sería su verdadera familia? No No, Adrián, no puede ser como dice Cordelia Ya cayó La mensa de Carlota ya cayó No me desagradó su beso Pero no sentí lo que sentía cuando Álvaro me besaba Álvaro No puedo olvidarte No puedo por más que quiero Le contaste a don Justo que Adrián y tú ¡Ay, Hilaria! Claro que no, si no estoy tan estúpida para echarme la soga al cuello Entonces, ¿qué fue lo que hablaste de Adrián con tu suegro? Lo acusé De que había intentado seducirme en varias ocasiones Ay, claro, sin que lo haya conseguido por su mujer Bueno, ¿no te da miedo que don Justo quiera aclarar las cosas? Y hable con Adrián Hombre, no se atrevería No va a armar ningún escándalo Porque él sabe que eso afectaría para siempre a la relación entre sus hijos Lo que también era la tarde Mi verdadera intención contándole este cuento Fue bajarle la guardia Porque ya estoy harta de que siempre me haga menos Pero le dejé sembrar a la duda sobre Adrián ¡Ja, ja, ja! ¡No olvido! Con eso no va a volver a echarme en cara a mi conducta Nunca Pero sobre todo se va a cuidar de juzgarme, Hilaria Se va a cuidar ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, los espero pronto, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias Sí Buenos días Justo Justo Qué sorpresa Pensé que habías visto alguna mala cara Y por eso ya no habías vuelto No, hace unos días estuve por aquí para saludarte Pero Juan Pedro me reclamó Nos hicimos de palabras Bueno, ¿para qué te cuento? No, no No sabes cómo me apena enterarme Ah, no, no te mortifiques, Matilde Si estoy aquí es porque sé que tú no tienes la culpa Olvidemos ese asunto ¿Me puedes servir un vaso de horchata bien fría? Ah, sí, cómo no Enseguida Siéntate Gracias Ya viste tú Otra vez están juntos O sea, de esperarse Con un marido tan desobligado y vicioso como Juan Pedro Matilde tenía que buscar a alguien fuera de su casa Y qué mejor que su consuegro, el viudito Jesús bendito Eso sería un escándalo Ella es una mujer casada Ay, peores cosas han pasado en este pueblo, Carmen Acuérdate que la mujer es fuego El hombre estopa Viene el diablo Y sopla Pues yo insisto en que debes hacerle caso a Adrián Es el muchacho que te conviene Estoy segura de que es una excelente persona A ver, tía Dime ¿Cómo lo sabes? Vamos, ¿cómo puedes estar tan segura? Bueno, yo soy de latidas Pero además una voz interna me lo dice Y estoy segura de no equivocarme No lo dejes ir Te lo suplico Si te casas con él, yo también podré verlo todos los días ¿Y tú por qué lo quieres ver todos los días? Oye, estos cuadros hay que colocarlos en este muro Sí, madrina Fíjate que la iluminación quede bien No se preocupe Yo me encargo de todo Bueno Con permiso Oye Cuéntame, ¿qué te pareció Joaquín Pardo? La verdad me dio muy buena impresión Sí Se ve que es un hombre decente y honrado Por supuesto Y de buena casta Además quiero decirte que ya anduve averiguando por ahí Y me han dicho que es bastante serio, ¿eh? Y que es muy trabajador Y de muy buen carácter Además no tiene vicios Es el prospecto perfecto para tu hija ¿Y en verdad Sabina tiene mucho dinero? Muchísimo Bueno Te pregunto esto porque Yo solo pienso en el bienestar de Carlota Ay, por supuesto, mujer Pero don Joaquín Pardo es el candidato ideal para Carlota Tenemos que procurar que se casen cuanto antes Oiga, don Joaquín Y esa muchacha tan simpática que le presentaron Está guapa ¿Y a ti qué te importa? No, pues voy por hacerle conversación Pero pues si no me quiere contar no me cuento Pues no te quiero contar y no te cuento Metiche Lo que pasa es que no me cuenta Es porque la muchacha debe ser fea, calva, pizca Y más gorda que doña Chonita y yo juntos Digo, porque ni modo que a usted le presenten A la reina del carnaval de Veracruz ¿Y por qué no? Ya sé que no soy guapo Pero tampoco asusto A veces ¿Qué? Nada Siquiera yo no tengo los pelos parados Los ojos ¿Qué? Nada Ya, ya, cuénteme el chisme Pues para que se te quite Carlotita es muy bonita Muy inteligente Muy punta Porque sabe vearte Y toca muy bonito el piano Uy, no, pues suena a todo dar ¿Y a poco usted sí se casaría con ella? Mañana mismo si me aceptara Mañana mismo Mertiche ¿Qué decías de mis cejas? ¿Condenado barrigón? Nada Que estaban Un poquito largas Largas tienes las orejas Tienes que entenderlo Debes convencer a Carlota Para que se case con don Joaquín Un partido así Difícilmente se encuentra Pero tú crees que don Joaquín Se interese Seriamente en ella Ay, pero claro Pero si se le caía La baba con tu hija No lo viste Como estaba platicando Con ella Chito Es cosa De que se sigan tratando Y luego la boda No sé, Sabina No sé Oye Y también a ti Te vi muy platicadora Con Raúl Guizar Bueno Sí estuvimos conversando De... De negocios Conmigo no tienes que disimular Bernarda ¿Cómo van las cosas Entre ustedes? No sé, Sabina La verdad que estoy muy confundida Es que ya no sé ni lo que quiero Simplemente me siento Me siento ridícula Yo lo único que te digo Es que Es un muchacho Muy maduro Es encantador Y soltero ¿Qué más quieres? ¿Eh? Hola ¿Qué tal, Cordelia? Qué bueno que regresaste A hacerte cargo del invernadero Pásate Quiero reponer el tiempo Que dejé de venir Te agradezco el que me haya suplido Mientras estuve en Jalapa Siéntate De nada Paulina, aunque no nos hemos tratado tanto Yo he llegado a apreciarte De verdad Gracias, Cordelia Por eso me preocupa Lo que te pasa ¿Por qué no me platicas El motivo por el que Daniel y tú Están peleados? A lo mejor Yo puedo ayudarles A hacer las paces Nos disgustamos Por culpa de una mujer Daniel se la encontró En Jalapa Y al parecer Ya la conocía Pero no me quiere decir Su nombre Una mujer en Jalapa Que ya conocía Carlota Seguramente el estúpido De Daniel Se encontró a Carlota Ay, ¿quién será? Yo abro Ay, 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 mis pies Caminé horrores Para enseñar A esos dichosos locales Ay, prima Pobre de ti Mira, te voy a dar Un masaje en los pies ¿Qué masaje? ¿Qué masaje? Que no Tú no tocas mis pies Señora La buscan ¿Quién? Ay Espero no ser inoportuno No, no, no Claro que no Don Joaquín Pase Pase, por favor Pase Pues mira usted Le traje estas flores A ver Permítame Ay Ay, caray Se me cayeron las flores Ay, caray A ver Mire usted Con permiso Son Son para Carlotita Ah Bueno, Carlota no está No ha llegado de su taller De artes plásticas Bueno Pues por una parte Mejor Así Puedo hablar francamente Con usted ¿Francamente? No le entiendo Señora Quiero de manera seria Y muy formal Solicitarle la mano De Carlotita Me quiero casar Con su hija Cuanto antes Adiós, Cintia Adiós, Mue Profesor, ¿cómo está? Adiós, chicos Mireya Yo sé Que a nuestro amor Le falta algo Una palabra Algún detalle Una caricia Una esperanza Para seguir Y recrear Nuestro destino Yo sé Que la ternura Se ausentó Del día a día Que la ternura